¿Qué es el control de las malezas? Somos conscientes que las malezas son un problema crítico en la región agrícola de la Argentina y también tenemos muy presente que para los productores y técnicos el control mediante herbicidas es la alternativa de mayor preferencia y al respecto hay deficiencias en algunas circunstancias respecto a esta forma de control química y por eso mismo nos vemos la obligación de revalorizar el control manual mecánico de malezas. Hay circunstancias, como decía el ingeniero Ibarlucea, en que los herbicidas no son suficientes. Por ejemplo, cuando estamos frente a un área periurbana. En esas circunstancias normalmente puede haber limitaciones e inclusive prohibiciones y nos vemos obligados a usar métodos mecánicos o manual mecánicos. También cuando por diversos motivos llegamos al fin del ciclo de barbecho y hay malezas que no hemos controlado satisfactoriamente y están muy grandes. En esas circunstancias los herbicidas ya no son la herramienta adecuada justamente por el tamaño excedido de la maleza y también debemos recurrir a métodos manual mecánicos. Pero desde mi punto de vista la circunstancia más importante a la que debemos prestar muchísima atención es cuando llegamos hacia etapas muy avanzadas del ciclo de cualquier cultivo soja, maíz, lo que sea. Y por ahí queremos realizar algún tratamiento de rescate sobre un cultivo que se encuentre en estado reproductivo. Esa es una de las peores circunstancias en las que no es recomendable el uso de herbicidas. Primero por el tamaño excesivo que normalmente pueden llegar a tener las malezas pero más importante que eso debido a el estado reproductivo del cultivo. Usar un herbicida en esas circunstancias puede llegar a obligar al cultivo a hacer un esfuerzo metabólico adicional que va a consumir rendimiento. Recordemos, los herbicidas son herramientas muy útiles van a seguir siéndolo durante mucho tiempo pero tienen limitaciones no podemos utilizarlo siempre sobre todo cuando la maleza es muy grande está muy avanzada en su ciclo o incluso cuando el cultivo también está muy avanzado en su ciclo. Gracias.